Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola guapas ¿Cómo estáis? Hola compañeras Muy bien Grabando programas Una semana más ¿Y saben por qué número vamos? Pues por el ochenta y tantos 87 o algo así ¿Pasamos los cien? Todavía no Ellas comenzó una temporada después Me parece que De los programas que inauguraron Grupo Cero, Televisión Yo tengo una pregunta A ver Yo tengo una pregunta como para decir ¿Cuál podríamos decir La importancia de ese programa como Ellas? Más allá de nosotras Porque se ve que a nosotras nos gusta ¿Ves? Que Olga va a venir También va a llegar ¿No? A su tiempo Pero va a llegar Es decir que no se lo quiere perder Es decir que a ella le gusta Bien Pero Muy buenos días Olga Bienvenida Hola ¿Qué tal? Pero ¿Qué interés tiene ese programa Olga? ¿Por qué vienes ahí? ¿No? Recién preparada Ya dice Se asalta Dice Tengo que ir Y llegar Al programa Ella Sí o sí Entonces ¿Cuál es su importancia Ese programa? Parece que No No se escucha Ahí Digo Algunos programas más Otros menos La conversación Es interesante Y pienso que puede Ayudar a pensar A otras personas Que estén interesadas Digamos Por Tener un Sentido crítico En cierta medida De Los procesos sociales ¿No? Me parece que Ese es el interés Claro A mí me parece Que de alguna manera También nos permite A nosotras Encontrarnos Y hablar De ciertas cuestiones ¿No? De Aprender Hablar entre Nosotras Entendiendo Que no estamos Solas Que estamos Hablando Para otros Y que eso Es un ejemplo Para los que nos ven ¿No? Desde que No se trata De defender Una posición Determinada Una opinión Determinada Sino que se trata De hablar De De escuchar A las otras personas Y de Eso que ahí se produce Pues nos permite Seguir viviendo Nos permite Conectarnos También Con Con otras formas De pensar A mí me parece Que es un bien Para nosotras Y también Para los que nos ven Y sí ¿No? Porque también Es dar a conocer Una manera De una conversación ¿No? Que la gente Puede conversar Puede reunirse A conversar Y aceptar Los distintos Puntos de vista De cada uno De los participantes Porque estas reuniones No son programadas Son todas Como van saliendo ¿No? De cuerpo presente Entonces Improvisaciones Improvisaciones Total Sí Claro Pero es Con los inconvenientes A veces No de las conexiones Sí Hay un inconveniente Ahí con la conexión Ahí en el teatrillo Hoy No Pero el ruidito Bueno Lo que pasa que Sí Muy bien Virginia Muy bien Que lo que pasa Es que no sabemos Muy bien Esta Si es una desconexión Es una conexión Con otras dimensiones Intergalácticas Lo que está pasando aquí Porque Nos sentimos raros Esto Yo no sé Pero el teatrillo Grupo Cero Tiene algo Si está Ay por Dios A ver si va a ser Una máquina del tiempo Esto No solo Para los Terráqueos Sino para los Extraterráqueos Claro Claro Bueno Para los Otros humanos Claro Porque en otras Televisiones Cuando hay una Tertulia Se abre el mundo Conversando Claro En otras Televisiones En otras tertulias La gente se pelea La gente defiende Además unos Intereses económicos Que Que le pagan Para que esté ahí Defendiendo esa Posición Políticos ¿No? Intereses económicos Políticos Sí Bueno La política Ahora sirve A los intereses Económicos Ok Ni siquiera sirve A una ideología Determinada A unas ideas Determinadas Sirve A aquel Que pone el dinero En las campañas Políticas Es verdad Eso es una Diferencia Porque nosotros Ponemos Nuestro tiempo Y No es el objetivo El dinero Y en muchas tertulias Pues Los tertulianos Es verdad Que Se mueve Por el pan Y además A mí ahora Me estaba dando La dimensión Como que somos Cuatro ¿No? Porque estamos Ellas Que somos Nosotras Pero está El público Que soy vosotros Y está Y Pero después Hay como Otra No está La poesía Está el psicoanálisis Que son los pensamientos En los que nosotros Nos movemos ¿No? Porque nos alimentamos De eso Entonces también Está esa otra Claro Claro Que no es que hablamos De nuestra mamá Y nuestro papá Y como nos gustan Nuestros gustos ¿No? Que Que durante la semana Estudiamos Y leemos poesía Y digo que Hay un trabajo Hasta llegar aquí Para que lo que se habla No sea De cualquier manera Ni cualquier cosa ¿No? Claro Y además Digo que está bien Porque No Escuchamos Digo que En las tertulias Lo que suele pasar Es que no dejan hablar El uno al otro Cada uno defiende Pero además Tapando al otro Entonces Digo Además suele haber Un presentador O moderador Que interrumpe Que ¿No? Que modula Digo Porque aquí tenemos A amenaza Tenemos al coordinador Tenemos al director Al que Que no interrumpe Que no interrumpe Claro Pero Que podemos hablar Además es interesante También cambiar De tema Y digo Porque eso De empezar un tema Y seguir todo el rato Con la de cosas Que se puede hablar Y que uno tiene ¿No? Que ha podido Durante el tiempo Que no ve al otro ¿No? Interesarse Está Está bien ¿No? Poder variar Porque además Tampoco Volvemos siempre A algún punto ¿No? Hay como un camino Lo que pasa Es que vamos ampliando Para un lado Para otro Y luego seguimos El camino Pero también A nosotros Creo que nos está Enseñando a conversar ¿No? Estamos aprendiendo A conversar Porque también Es para nosotras El momento En que nos reunimos Todas Y hablamos No nos reunimos más Luego cada una Está en su trabajo ¿No? Entonces Es nuestra conversación Además Es un tema De la vida cotidiana ¿No? Que también Nos da otra dimensión No solo trabajo Claro También de las fiestas Es cierto ¿Qué decías Laura? Te digo Que también Nos da otra dimensión ¿No? Porque nos ayuda También a ver Las cosas De la vida cotidiana De una manera Porque está la teoría Está el psicoanálisis La poesía ¿No? Pero luego poder Desmenuzar ciertas cosas Que pasan en lo social O a uno mismo O en cosas humanas ¿No? Que al fin y al cabo Nos pasan a todos Y poder apartarte De ti mismo Y pensarla de otra manera Ya es un alivio ¿No? O decir Mira esto que me pasa Es normal Y esto que ocurre En la sociedad Pues vamos a verlo Como funciona Este pensamiento Esto pegado a otra cosa Y claro Y claro El abrirte El abrirte ese abanico De posibilidades Te ayuda A también A dar otra dimensión Y a poder Incluso empezar Otro camino ¿No? Porque a veces Uno está Metido en ciertas cosas Y te ayuda también A abrirte a otras lecturas A escuchar otros pensamientos Que te ayudan A vivir mejor A poder pensar las cosas Y despegarte a veces De la dramatización Que se hace De mucha En los medios de difusión Por ejemplo Que no nos ayudan En nada Para construir Esa salud Bueno Los medios de difusión Es impresionante Es impresionante Como Que no Ese realmente Es un Es propaganda Propaganda De sus ideas Propaganda Bueno Ni siquiera de sus ideas Sino propaganda Para Que el pueblo Se alimente De esa 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 mierda Que nos tiran ¿No? Porque realmente Además nos tiran Nos tiran Mentiras A destajo Ahí constantemente Diciendo Miren esto Miren esto Miren esto ¿No? Y van ahí Además mintiendo No sé Yo me quedé Muy abrumada Con lo que pasó Ahí con Trump Que el presidente Todavía de Estados Unidos Le corten la palabra Porque la prensa Decide que lo que dice Es mentira Cuando Como si fuese La primera mentira De Trump ¿No? Es decir Como el poder Que tienen Que no es Los medios Evidentemente Es Quien está financiando Eso Diciendo Ahí a este Le retiramos El dinero Ahora No le dejamos La palabra Y lo ponemos Lo menos posible Ya no vemos Ya no vemos Su foto Por el periódico Ya ha desaparecido Su foto Entonces Ver esa maniobra Que tienen ahí Que deciden Chao Y ahí Y con todo Digo Que veía también ¿No? Que nos Nos hablan mucho Del virus Y en lugar de Tratarlo Nos hablan del virus Del virus Del virus En lugar de Ocuparse del virus ¿No? Digo en el cáncer El otro día Vi que Tinao Puso una Una información Que decía Que hay 300 muertos De cáncer Por día En España 300 Pero ahí La prensa No dice Ningún Yo no entiendo Por qué Claro Digo porque Podrían quizás Vender Medicamentos ¿No? 300 casos Trabajan para Los mismos Trabajan para Los mismos Capitales ¿No? Los medios Digo que Que no es Que los medios Sean un poder Independiente Es que yo creo Que están comprados O sea que Trabajan para Porque lo que tú dices Es exagerado La tendencia Ahora es para La vacuna También ¿No? Digo Que está todo Como protocolizado ¿Verdad? Al principio Había una historia Por ahí rondando Un poco de la conspiración Pero es que Es que está Todo un poco Es que es Bueno Muy dirigido ¿No? Muy dirigido Entonces Yo le quiero hablar De mi experiencia personal Una reiteración Yo era adicta a la televisión Es interesante Como que tu experiencia personal Es interesante ¿Qué te crees? ¿Qué hacemos nosotros? Pero que yo era adicta a la televisión Y ahora Vivo sin televisión Y hago televisión Es decir Que he modificado Eso que me Comía el cerebro Y me hacía creer Que La vida Era eso Pues no Ahora Vivo de otra manera Ahora hago televisión Es decir Ahora Elena No es que Porque es como que Se recomienda Primero Te has formado Para poder He dicho Hablo de mi experiencia Personal Claro Porque digo Soy psicóloga Y poeta En el grupo cero Para formarte Y poder hablar En televisión No se trata De decir Ahora Voy a tomar El ¿No? He dicho Hablo de mi experiencia A mí A mí me parece Que antes Le comían el coco A Elena Y ahora Elena Le come el coco A la gente Elena Ayuda a la gente A limpiarse el coco Ha pasado De posición Ha pasado De una posición Pasiva Yo entiendo ¿No? De una posición De ser Llevada Por el camino Por el que Todo el mundo Tiene que ir Según Las ideologías Dominantes Y ha pasado De decir No No quiero más esto Yo Me voy a lavar Un poco el coco Que ya ¿No? Y a ver Que produzco Y ella era amante De la televisión Pero ahora En formato Activa Pasó de la posición Pasiva A la posición Activa ¿No? Claro Una posición Pasiva Una posición Esto que me ha hecho bien Lo voy a dar a la gente También sería ¿No? Lo que me ha hecho bien Y sí La formación Y sí La poesía Y el psicoanálisis Me han hecho bien Y no solo a mí A muchísimas personas Me parece que todo el mundo Lo tiene que saber A mí me parece Claro No y además Sí Laura También Lo que dice Elena De la experiencia También es separarte De los sentidos ¿No? Porque La fe Por ejemplo He visto Variedades ¿No? Como por ejemplo La campaña de Trump Han montado vídeos De gente que trabajaba No sé Decía que trabajaba En correos Para sumar los votos Y trabajaban otra cosa Y han montado un vídeo De tal manera Que es lo que tú Aparentemente Parece el mensaje Que te están transmitiendo Como realidad Entonces claro Separarte de la televisión Y separarte De tu experiencia sensible Y no creerte Lo que aparentemente Te enseña Es la realidad Entonces en eso Como no construyas Un pensamiento Exactamente Te enchufan Todo lo que tú quieres Te dejas llevar Por la apariencia Y claro Ahí pues Te dicen cualquier frase Lo estás bien Y dices Sí, sí, es verdad Entonces claro Luego te mete Que hay alguien Además Además la repiten Hasta la extenuación La misma frase Y en todos los lugares Entonces es que No te da ni hueco Para pensar Que puede haber Otra realidad Diferente a esa Si me lo han dicho aquí Me lo han dicho allí Me lo han dicho allá Y allá Y allá Y allá Como va a ser mentira Y lo he visto yo En la televisión Claro O cuando algo sale desmentido Lo ponen en una línea Una vez Y ya no te enteras Que está desmentido ¿No? Claro El funcionamiento Del aparato psíquico Lo conocen bien Claro Pero usarlo Para hacer el bien Para hacer el bien ¿No? La publicidad Se captó bien Esa cuestión Del inconsciente De ese mensaje subliminal Y lo utilizó Y la televisión actual Es publicidad No es información No es investigación Es publicidad Que busca todo el tiempo Venderte una determinada idea Y esta es la vida Y no deja que haya Otra vida posible Porque por ejemplo Virginia Que nos habla a veces De la televisión china Que se ve en España Es una televisión Que da educación ¿No? Que muestra Distintas cosas O Telesur Por ejemplo Que yo la veo En algunas oportunidades Cada vez que conecto Me está hablando No solo de lo que ocurre En esos países De influencia Sino me está hablando De cosas De modos de vida De otros países Es decir Me da una información Sobre Lo que en otros países Hay No solo la idea Que ellos quieren transmitir Determinado Sino me está enriqueciendo Cuando miras Telesur Por ejemplo Te enteras de cosas Que pasan en España Que en España no dicen ¿No? Que digo Que es así Interesante Es muy interesante Porque claro La información No es de la agencia F ¿No? Que llega Es de otro lugar Que ellos tienen Otra llegada De información Recordemos Los poetas En su tiempo Formaban parte De los diarios Y te mandaban Como corresponsal A determinado país Y tú escribías artículos Pero un artículo De un poeta Es decir Que hace años La información Que diariamente Se daba a los diarios Aunque estaba Sobredeterminada Evidentemente Por el poder económico Porque eso es así Pero era mucho más plural Que ahora En el sentido Que hay agencias de noticias Y es la misma noticia En todos los periódicos Pero y el pueblo Y el ciudadano ¿Qué hace? Está en una posición Muy pasiva Pasiva Y bueno Se lo chupa todo Como el biberón Posición Ni siquiera Ni siquiera digiere Ni mastica Chupa La lechecita Y se cree Que eso es No Yo no creo Que es tan así Yo creo Que hay un espíritu Mira Hay mucha gente Que está Hay otras personas Que no son así Todos no Total Total Hay mucha gente Pero que a mí me parece Que les falta Instrumentos También para hacerle Hacer una lectura Porque cuando critican Lo que pasa Tienen una visión Pesimista de las cosas Que Dios me libre Que ven el fin del mundo Ahí a mano También critican Pero no proponen Nosotros realmente somos Unas privilegiadas Impresionante Porque tenemos una alternativa Claro Porque no sería Más bien uno Decide Por qué corriente Dejarse arrastrar Porque Claro Si te piensan Los medios de comunicación Eres masa Son los más media Eres una masa Te van a manejar Como masa Y si tú te llevas Por esa corriente Formas parte de la masa Pero Si te dejas llevar Por ¿No? Por pensamiento Por Por la ciencia Por la cultura Por la poesía Por Yo qué sé El pensamiento De un pensador Ya aunque sea uno Ya por lo menos Es un pensador Si luego lees otro Pues Pues yo qué sé Es otra Es otra vida Es casi Es dejarte llevar Pero dentro de esa otra corriente ¿No? Es como No trabajar solo Hay una fuerza De También millones de personas Que a lo largo de la historia Han movido esa rueda ¿No? Han puesto su Su poquito de fuerza Para que esa rueda Siga Porque claro También necesita De De nosotros La cultura Digo que Está ahí Pero también necesita Que nosotros La hereden La conquistemos Es muy interesante Lo que tú dices Porque no se trata De que todo el mundo Tome El mismo camino La misma referencia Que hemos tomado nosotras Sino Lo que decimos Es que es importante Que uno tome un camino O tome un pensamiento O tome una referencia Y siga eso Es decir Que haya esa diversidad Pero que tome algo Porque el problema Porque el problema Es que esos medios De masas No te permiten Tomar caminos ¿No? Claro Te hacen creer Que tú también Eres un artículo De marketing ¿No? Que tú también Eres un artículo Entonces hoy te interesas Por esto Mañana por otra cosa Y después por otra cosa Y pruebas ese proyecto Y quizás es mejor este Y entonces claro Es que vas saltando De una barca A otra Y no hay ningún camino Que ni se hace Ni Ah, tú dices Que nos tratan Como objetos Entonces Claro Consumidores Consumidores Bien Sí, se ve la proliferación De los influencers Youtubers Etcétera Pero que están trabajando Para ese producto Lo que están ofreciendo Y además Nos quieren quitar Ahí todo Que cada vez lo ves más ¿No? Ves la serie de Netflix Están fabricadas Todas igual Los actores Son todos iguales Se cambia El título Cambia Que en lugar de pasar En la Edad Media Pasa en el campo En Inglaterra La misma historia La pone en otro lugar Luego pierde Entonces claro El ser humano Pierde toda su humanidad No hay ni una frase Ni una frase En la película Entonces Claro Que es ¿Cómo? Claro Faltan guiones Bueno Pero guiones Hace mucho que no hay Dicen que Faltan ideas Porque guiones Y los haces igual Las series Dicen que hay algunas series Que están bien Que tienen alguna inteligencia No sé Yo no miro La verdad que no miro Miro muy poco No sé Yo lo que miro a veces La verdad Que las conversaciones Que hay Son como las que tienes En la vida cotidiana Son pobres Y hay mucha diferencia Cuando te ves Y además es como Una actitud Un poco opuesta Más publicidad Hace sobre algo Menos Me quiero acercar ¿No? Ahora han hecho Un montón de publicidad Sobre ese libro Que fue publicado Sobre la situación En el país vasco De patria ¿No? Hicieron una publicidad Yo no miro tele Pero me enteré Pero y siguen haciéndola Para que vayas A ver la serie Y no sé qué Impresionante Impresionante El dinero que han gastado Entonces eso quiere decir Que Ahora en Netflix Pone la última La última película De Sofía Loren Que dirige Su hijo Esa la subieron A Netflix A ver Cada vez tiene más gente Que se Que se suscribe Pero también hay otro Más de marketing O de difusión ¿No? Y de eso me estoy Recordando De un relato Que hicimos Para el taller De poesía Que hablaba de la patata Y busqué un poco La historia Y decía Que la patata Era utilizada De abono Para los animales Etcétera Y lo que hizo Uno de los representantes De ahí de Francia Es poner vigilantes En los huertos Y ahí claro La gente empezó A desearlo Porque era como algo Privilegiado Como que había gente Vigilándolo Y le permitieron Que sobornaran A los vigilantes Durante el día Para hacer alguna E incluso dijeron Que los vigilantes Se fueran por la noche Aprovechando Para que las robaran Entonces incitaron El deseo ¿No? Una manera De pensarlo diferente Que a veces no es Poniendo dinero Y machacando Machacando Es la publicidad Vamos a poner Un guarda de seguridad Hay que cuidarse Los franceses Son muy buenos En marketing Todo está basado Sobre el marketing Hay que cuidarse Mucho Porque todo lo Venden ahí Con marketing Mentira Todo Todo mentira Todo mentira Todo prefabricado Claro Como una apariencia De algo Que no es Como si algo Fuera bueno Para todo el mundo ¿No? Ya te generan Esa ilusión Una cosa Que es buena Para todo el mundo Cuando el sistema Mostrando Que todos somos Diferentes Y que lo que es Bueno para uno Para otro Puede ser Puede ser regular Claro Pero el sistema Que dice Miente Miente Que algo quedará Ajá Sí seguro Sí ¿No? Son palabras Palabras Algunos partidos políticos Como el PP Lo hace estupendo Claro Por eso vemos Que el deseo Lo que le interesa Es manifestarse Hay que tener cuidado A donde se agarra Porque puede ser Cualquier cosa Por eso es importante El psicoanálisis ¿No? En ese sentido Claro Por lo menos Te deja Digo Descubrir Cuál es tu deseo ¿No? Digo Por lo menos Dejar que tu deseo Vaya Haciendo Su Camino Vaya por delante De ti Porque si no Es un lío Bueno Muy bien Muy bien Bueno Con nuestro deseo Nos lleva Al tango Al tango Al tango Sonaron las campanadas De las doce Y entonces Hay que ir a misa ¿No? Oye Cuántos cantantes Están saliendo En el grupo cero ¿Eh? Sí Falta Laura Laura Va a retransmitir ¿No? Por suma Mira que así se pone roja Va a retransmitir ahí Por suma Para cantarnos ahí Para que la veamos Eso Nos acordamos de Penélope ayer Ah sí ¿No? ¿Para tú cantando? Laura ¿Me estás preparando ya Un viajecito? Me voy a preparar Un numerito Venga Me voy a preparar Algunos Un viajecito Dice un viajecito Contágiate Contágiate Claro Ven a cantar al teatrillo De nosotras Total Total Así después Tienes más razones Para venir a Madrid Es que si no Uno se olvida Uno se olvida Del impacto Que tenía Encontrarse Con esta gente Ay Como la extrañar Mi amor Como se te extraña No hay impacto Bueno Continuamos el próximo día Aquí en ellas Conversaciones directas La obra se está emocionada En Grupo Cero Televisión Chao Adiós Hasta la próxima Cortén ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música